Ahí está Miguel, tocando la pelota ahora para Zambuesa. Zambuesa, al arco está... ¡Gol! Cuatro esperan, balón al área, la mató muy bien. Puede ser golazo del capitán y figura Ricardo Almarco, el de la victoria. Gol, 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 gol. ¡Gol! Gonzalo, pierna izquierda. ¡Cabezazo espectacular! ¡Golazo de Boletín, pero qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Golazo! En el área ahí donde el Bayern recoge, le va a pegar con izquierda al marco. ¡Golazo! ¡Golazo! ¡Gol! Tiro libre para equidad, Andrés Restrepo preparando la derecha. ¡Gol! Los cinco mejores goles de la liga los viste aquí. Wienesports. ¡Golazo! ¡Golazo!